Los sentimientos, el chavo, el optimismo que puede tener un niño que carece prácticamente de todo, de ropa, de juguetes, de alimentos, de parientes, de padres, de madres. Y a pesar de eso, cuando tiene un motivo pequeñito, se emociona y lincotea, tiene ilusión, el don enorme de la vida. Diviértete con el niño más travieso de Galavisión, el chavo.